¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Ajá! Acá estamos armando el desayuno almuerzo. ¡Muy bien! ¿Puedo creer? ¡Lunes! ¡Mi día de descanso, bebé! Hoy me lo tomo como si fuera un fin de semana... ...curioso. ¡Fumando! Acá estamos haciendo unos huevos con... ...ocos, siempre ojos. ¡Siempre ojos! ¿Y después vos qué estabas haciendo? ¿Macedonia de frutas, no vos? ¡Vamoso champi! ¡Claro! Sí, que me enteré que se dice macedonia. ¡Eeeeh! ¿Qué es este urano? ¡Urano, palta! Bueno, nos vamos a hacer huevos claras... ...con una yema... ...con japoncito desgrasado y quesito light. ¡Así que acá estamos! ¡Precable! ¡El día de descanso! ¿Qué estás haciendo, Ramiro vos? No me enteré que se dice macedonia en esto. ¡Claro! Está básicamente... ¡Es una macedonia! 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 ¿Qué le estás poniendo? ¡Pera! ¡Pera! ¡Urasno! ¡Manzana! ¡Y falta una banana que ya le puse igual! ¡Muy bien! ¡Para comer con los huevos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo ahora arranco! ¡Ah! ¡Para mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Divino! ¡Gracias! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, miren. Miren. Me enjunje. Como estoy haciendo para los dos, doce claras. Con dos yemas. Jamón desgrasado. Quesito. ¿Dónde estoy? Porque hay que comenzar. Hay que tener hábitos a durar. Porque si... Porque si no... Se nos tapa la sante. Bueno. Entonces. Acá tengo cortado esto. Son los ojitos. Muy bien. Lo voy a meter... Acá. Calentar un poquito. Y lo voy a meter antes de tirar el menjunje. Para que se haga un poco. ¿Está prendido? Sí. Sí, está prendido. Lo voy a poner junto a que sí. Para que se... No estén tan... Ahí va. Que se haga un poquitín. Y después... Le tiro... Esta rama... Terminando los huevitos. Qué buena pinta. Muy bueno, eh. Vamos a comerlo con la macedonia... Que hizo él. Vamos. Ya está, eh. Ya está, ya está, ya está. Sácalo, sacalo, 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 sacalo! ¡Gracias!